¡Venga! ¡Dame conmigo! ¡Venga! ¡Dame conmigo! ¡Aquí te haya sido, sigues contigo! ¡Santo el que es tu amor! Por lo triste suspiro llega la noche ¡Dibertad entre los dos! Eterno fue lo que hubo entre yo y yo Que nunca un adiós es Desde el mar y una estrella Seguirás estando al hilo de mis penas Le ponte a una estrella Para preguntarle a Dios cuando te quieres dar Ya no me sabría menos la lucha Se me diste cerrando el sol Lo que me extraño vida y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra de que De que Desde el mar y una estrella Seguirás estando al hilo de mis penas Le ponte a una estrella Para preguntarle a Dios cuando te quieres dar Seguirás estando al hilo de mis penas Le ponte a una estrella Para preguntarle a Dios cuando te quieres dar Para preguntarle a Dios cuando te quieres dar Para preguntarle a Dios cuando te quieres dar Cuando te encontré fue tan inmediato como un cazador Directo hacia mis labios Directo hacia mis labios te aceptaste más Me haré despacio si nada te perdés Pero esa noche bailamos Y como La tentación me corta la respiración Quiero... Que entre ese beso y se desplica el tiempo Quiero... La gente poco a poco se marchó, de poco solamente los dos Y te acercaste, y me besaste, de la pista a la habitación Tiki 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 ta, y mi corazón de nuevo loco se acelera Tiki 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 ta, quiero hacerles ahora como que lo esperas Tiki 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 ta, y un poquito más Tiki 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 ta, que la noche está terminando Deja un poquito más Tiki 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 ta, la gente poco a poco se marchó, de poco solamente el apóstol Y te acercaste, y me besaste, de la pista a la habitación Tiki 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 ta, y mi corazón de nuevo loco se acelera Tiki 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 ta, quiero hacerles ahora como que lo esperas Tiki 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 tiki, la noche está terminando ¡Vámonos! ¡Y todos a bailar! ¡Mi amor! ¡Vamos! 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 No es el primer momento, no es el primer momento No es el primer momento, no es el primer momento Si no te llaman, si no te llaman, si no te llaman Y yo quiero vivir tu cara Tú y yo, te vamos en el momento Tú y yo, si no hay sentimiento Baila, corazón, baila que se quiera Tú y yo, hay que romper el corazón Miren tú, hay que romper el corazón Tú y yo, te vamos en la cara Tú y yo quiero vivir tu cara Tú y yo, te vas a buscar Tu vuelves tú mejor a ti, vengo caras la canzola Glamé, gané, amé, álame, бésame Que nos vive en tu lugar Glamá, con mí, Glamá, con Mén No es el primer momento, no es el existe ¡Gracias! 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 Donde quiera darse todo No me enseñaste cómo estás en ti Cómo olvidarte si estás en ti No puedo resistir la tentación De mi piel y mi cuerpo No hay cosas que no Yo me alejo para ser tu familia Y yo voy a vivir a esta revolución Soy parte de este juego Porque se juega con huevo, voy Todo lo que más de mi corazón No se quita mi corazón Soy parte de este Throw it ¡Yeah! Yo siento mis cuerdo Soy parte de esteatro juven a su muerte Y yo voy a vivir a esta revolución Soy parte de estelamation Soy parte de estezogen Y yo voy a vivir a esta revolución Soy parte de este consolidate Si la que me gusta su vida es aquel padre No hay cosas que no es aquel yاؤal No hay cosas que no芸an ¡Ay, caramba! Bien morena es tuya, soy la lenda Bien morena, mi delirio, mi jodema Es la magia Es el fuego, porque En fin, soy su nena El delirio dulce de tu encanto Es la cama que me va quemando Es la cama de tu ternura La razón de mi, no Yo no soy nada Soy siendo luz de tu mirada Sin el eco de tu risa ¡Ok, caramba! El escuelo del calor De mis sueños Eres viejo reina Anto de pasión y arena Eres viejo reina Ocha la cual Eres viejo reina Vaya solito a los bebés Eres viejo reina Tengo tantas y tantas cosas para ti, mi amor Eres viejo reina Que tu mañana es prisionera Porque solo a tu lado A tu lado Tengo tantas y tantas cosas para ti, mi amor Tengo tantas y tantas cosas para ti, mi amor Cortito Cortito No me esperaba y jamás no me estuve así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que no te pido con ti en esa noche ¿Qué leere durante este cup? Ací century ¿Qué leere durante este este cumyal? ¿Qué leere durante este un álmado? La Biblia Adicción, ojito No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que esta noche, solamente pienso un día de esta noche Bueno, por tenerte a vivir, eso es lo que pasa que no quiere el amor Entiende que esta noche, solamente pienso un día de esta noche Bueno, por tenerte aquí, pero me da miedo a enamorarme Y yo de ti, uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo a enamorarme Entonces dice que me quieren por mis ojos Que no fueras siempre con los sueños, ya no hay nada para vivir ¿Por qué no te decides arreglarme, tu corazoncito por mirarte? Quiero mirarte de mi casa, sigo justo en mis colores De la tarde de la zona, sigo justo en mis colores Y yo pienso en mí, quiero que te dejas de mí ¡Eso! 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 Oh, 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 oh Muestra conmante Amos amor, 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 ¿entiendes? ¿Claro si no me puedo hablar de mi vida? ¿Cuál es la pena? ¿Claro si no me lo quedo? ¿Claro cuándo me quedo aquí? ¿Claro cuándo me quedan a ver? De ti, y yo de ti, yo de ti, yo de ti Yo de ti, yo de mi, y yo de ti ¿Claro cuándo me quedó mi vida? Pero cuándo me quedo en la muerta de amor Gracias Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche de esta noche de esta noche ¡Dame ya! ¡Dos, amor! ¡Gracias! 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 ¡Dos, amor! ¡Dos, amor! ¡Gracias! ¡Dos, amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos, amor! ¡Dos, amor! ¡Gracias! ¡Dos, amor! 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 ¡No! ¡Ay, papi, déjame la taza! ¡Ay, papi, déjame la taza! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi!